hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario advanced 3 déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo vaya ni vaya parte más difícil que me ha tocado vaya pesadilla todas esas plataformas y esos chompers siguiéndome es de mucha presión y ahora vámonos a continuar en este nivel este es el tercer capítulo consecutivo del día bueno nos vamos ahora está todo tranquilo pero no hay que guiarse de la tranquilidad guau cuando uno creía que ya estaba listo no señor que listo y que nada la pesadilla comienza y continúa uy llegué quien diría que me tocaría que usar esta plataforma la disciplina está la 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 van la verdad la verdad la verdad la verdad y me tolvan y me tolvan adiós o ya empezamos era demasiado bueno para ser cierto era demasiado bello para ser real y ahora esperemos y ahora vamos a bajar por aquí y por allá ¡uy! ¡preciso! ¡oh oh! mmm wow y es un vaya atajo tan arriesgado que cogí ¿qué quieren que diga? tranquilo 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 ¡uy! esta es una montaña rusa y ahora viene ah ¡mario! ¡ven! ¡ah! ¡claro! este mario también al hueco y ahora ¡nunca! ¡vay! ¡si! ¿serio? ¡serio! ¡sí! 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 esa planta también bueno bueno si no tuviera suficiente con esos con esas plataformas y ese chon que me persigue también está esa planta que me dispara pero bueno esta es la idea del juego nivel que pueden las narices a uno y tenemos con tranquilidad y vimos hicimos un salto por inercia y estuvo cerca y ahora asaltando y ahora es como una montaña rusa o cosas por el estilo casi El cincudo Uy, estúpido fantasgo No señor, esta vez no se me escapa Uy, choque Choque de monstruos De lujo Y llegamos, por fin Ya estamos fuera del bucle Pero no cantemos victoria todavía Todavía quedan unos niveles difíciles Por pasar Pasemos por aquí, mejor Y es momento para Super Bebe Mario Rápido, rápido, rápido Eso, en serio Uy, los ladrones También Bandidos Uy Bueno, a todas penas me robaron al Bebe Mario Pero bueno, no es nada del otro mundo Bueno, no es nada del otro mundo Oye 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 Venganza Venganza Y disparamos Uy A este bandido le hay Nooo Parece como que no le afectaran los disparos A este bandido le hay No Y Prophet Oye A este bandido le hay Oye Bueno, vamos a ver. Tal vez este sea un distractor. No lo entiendo. Vamos a ver. Si, tal vez por aquí se pueda. Mucho bandido. ¡Y llegamos! ¡Uy, al fin! Bueno, un bonus, por lo menos. Después de tanto sufrimiento, por fin pude pasar. ¡Ganavidad! Bueno, no importa. Y aquí, seguramente es el castillo final. Pero lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click al botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, pueden darles saludos a Garvey Sietana, Dere Mari Matri 309 con el 64 y Karla Velázquez. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!